Estamos con Carlos Baute, segundo clasificado de Tu Cara Me Suena, siete. ¿Cómo llevaste eso del uno por cien? Ah, yo no quería ganar, yo decía, Dios mío. No, de verdad, eso a mí me estresa muchísimo porque, inclusive, yo no fui a competir, yo fui a pasármela bien. Tanto así que yo hice un personaje que no dominaba al final. Y en el final todo el mundo fue con su plato fuerte. Yo fui, de verdad. Un homenaje a España. Un homenaje a España, divertirme, a pasarla bien y ya está. Y me dijeron, pero ¿por qué, Mano? Igual, yo vine aquí a agradecer a España y de corazón lo digo porque España, desde el año 99, empezó a llegar mi música acá. Ha sido un apoyo absoluto hasta ahora. Luego el apoyo que me están dando a mi país con una medicina para Venezuela, que es a la ONG, a la cual pertenezco y son más de tres años y medio, donde he recibido una colaboración increíble. El 85%, tengo que decirlo, de las medicinas e insumos que nos han dado, ha sido de españoles. Entonces yo dije, ¿cómo yo no voy a cantar a España una canción? Que no lo haga bien, me da igual. Es agradecimiento. Pero era un reto muy complicado. Pero lo hice por eso. No fui con mi mejor actuación, pero dije, no importa. Vimos algo insólito en un concurso y es que te alegraste de que ganase tu competencia. Te vimos realmente muy emocionado. Total. Yo de verdad me estresé mucho porque me estresé mucho. Yo dije, no, 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 yo no quiero ganar. Y la verdad que, gracias a Dios, muchos fans me estaban ahí apoyando y a la muestra un botón. Y dije, no, 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 Dios mío, que haya tongo. Si ganase yo, te lo juro. Yo no quería ganar. Y al final, qué justo, qué justo todo el público que votó por ella y que no debió haber sido un 1% más, sino un 20% más porque es espectacular. Como artista internacional, no sé, una colaboración con María Villalón para darla a conocer en el mundo entero. ¿Cómo? Pues es que no manejamos el mismo palo musical, ¿no? Bueno, ahora hay que controlarte, Manolo Escobar. No, y ella ahora hace todo, ¿no? Porque ella no es solo Fado, porque lo vimos en el programa. Yo le dije a ella que en todos los escenarios donde yo esté, si ella quiere estar conmigo, yo he encantado la vida porque es una artista, le tengo mucho cariño, es divina, se ganó España entera. Y yo le dije todo el apoyo, no solamente con Manu, que fíjate, hoy día va a ser una gira con él, de su palo que son Fados, Coplas, que es que es increíble como lo hace. Yo le ofrezco todos mis contactos de muchos años de carrera en la industria musical. Yo quiero ayudarle con un disco, con sus discos. Le dije, me quiero meter en la producción, quiero ayudarte y que tengas un sonido potente, independientemente que hagas folclore, pero que sea potente y que tenga algo diferente para que la gente internacionalmente la conozca, porque es espectacular. Ojalá le vaya muy bien. Y Carlos, tú no querías participar inicialmente en Tu Cara Me Suena, ¿por qué? No, porque tengo una carrera, gracias a Dios, mágica, que estamos muy felices y la discográfica no quería desde el principio. Se veía como algo negativo, ¿no? Sí, ni mi management tampoco, o sea, era complicado, era arriesgar mucho, ¿no? Y también como entrar en competición o en que si tú ganaste, número uno, número dos, número tres, número cinco, número siete, da igual. Es como raro, ¿no? O sea, porque nosotros como carrera no debemos ser juzgados en el sentido que ya yo tengo, no sé, 31 años en el mundo de la música y es como raro, ¿no? Pero yo dije, yo voy a divertirme, olvídense de que si, aunque sí lo hay, ¿no? Y yo me estresé mucho con eso, dije, Dios, me la pasé bien hasta ese momento. Dije, Dios, ¿esto qué es? Pero bueno, al final, wow, estoy muy agradecido. Y la discográfica hoy día me dijo, wow, Carlos, chapó. Participan más. Sí, están muy contentos porque al final, fíjate, ayer hice firma de discos en Madrid, del disco que acabo de lanzar justo el día de la final de Tu Cara Me Suena. Antes de ayer estuve en Barcelona, mañana me voy para Canarias, a Tenerife y Las Palmas y el cariño del público ha sido brutal. O sea, la mayoría del público que me ha ido a ver son mis fans de siempre, pero creo que se han sumado nuevos fans porque iban familias, iban familias emocionados. Mira, mi hijo es fanático de Tu Cara Me Suena y tal. Y de repente el hijo, no sé, escuchaba canciones mías por su mamá y al final se ha sumado un público importante y ha sido gracias a Tu Cara Me Suena, o sea, que estoy muy contento. Por desgracia, hoy en día no hay muchos programas de música en televisión y los cantantes os veis un poco obligados a probar un talent show, no sé, como coach en un programa. ¿Qué te parece este tema? A mí me parece, bueno, es una pena porque yo me acuerdo que cuando yo venía a este país y a otros países tenía tantas oportunidades de cantar canciones, de participar con mis discos, promocionando mi música. Hoy en día no. Y tú lo has dicho, muchos cantantes caemos en programas de reality show que este es un programa espectacular. Es difícil, es difícil que lo haga un cantante, pero aquí estoy y yo les invito a que lo hagan. Luego me encanta la voz, la voz me parece divino. Me encantaría estar en, por ejemplo, la voz Kids. Me gustaría estar en la voz Senior, que ahora salió otro, que me parece, wow, eso es una gran idea. Porque escuchar a un señor que tiene 60, 65, me parece divino. Y entonces yo encantado, la verdad que, y aparte, qué bonito, ¿no? Hacer cosas que estén tan bien en tu industria. Y es normal que lo hagamos. Entonces, como no tenemos dónde promocionarnos, pues es lindo también que no solamente conozcan nuestra parte musical, sino nuestra parte humana, ¿no? ¿Te planteas alguno más? ¿Algún más de uno de supervivencia? Creo que estamos hablando con la voz de Argentina, para ir a Argentina. ¿De coach, de asesor? Sí, de coach. Y, bueno, estamos hablando, en México ya estuve, en otro reality que se llamaba Bailando por un Sueño como jurado. Y a mí me gustan, no sé, independientemente de mi música, me gustan los retos y me la paso bien. Y pertenezco al mundo del entretenimiento. Y este tipo de programas es para que la gente se olvide de los problemas que ya tenemos bastante. Así es que si es sacarle una sonrisa a la gente, pues aquí estoy. ¿Y la faceta de actor no la quieres retomar? Sí, fíjate que... Me acuerdo a mis adorables vecinos aquí en España, con Paz Padilla. La pasé muy bien, la pasé muy bien. Sí me gusta, ¿eh? Inclusive tuve una propuesta espectacular en Argentina para hacer una serie en Netflix y se cayó porque justo era Con tu cara me suena. Justo era la misma época. ¿Qué serie era? Era una serie musical, pero eran tres meses y medio. Grabar allí y no tuve el tiempo. Pero bueno, que mi prioridad es la música y si salen cosas, que me encanta la ficción o la comedia. Si salen estas cosas, yo encantado la vida si tengo el tiempo. Animamos a series a Tres Media, que te propongan alguna serie aquí. Pues sí, de ficción, con barba, pelo largo. No quiero ser yo. Muchas gracias. Me gustó, me gustó lo de no ser yo. Gracias.